Un grupo de normalistas de Tamazulapan tomó este jueves el edificio sindical de la CENTE en la ciudad de Oaxaca. Los estudiantes aseguraron que tomaron el edificio para personar a la CENTE a que los apoyen sus peticiones, como son la destitución del director en la Escuela Normal Rural Vanguardia. No obstante, los normalistas indicaron que tampoco han recibido apoyo de la CENTE para que se cumplan sus peticiones. Se cierran para entablar un diálogo y solucionar nuestros problemas como normalistas. Más inconscientes son ellos que ni siquiera han prestado atención a nuestra problemática, dijeron. Por tal motivo, aseguraron que mantendrán la toma del edificio hasta que la CENTE les ofrezca una mesa de diálogo donde les den una ruta de solución a sus peticiones. Venimos a pedirles, a exigirles que nos estén brindando el diálogo como debe de ser, porque al final nos han dicho que si nos acercamos a instancias correspondientes como lo es el tiempo. Somos prácticamente unas prendidas, somos prácticamente unas charras y donde al final nosotros siempre hemos dado y daremos siempre la cara por la educación, por la gente que en realidad necesita de esta educación. La protesta de los normalistas de Tamazulapan comenzó cuando una de sus compañeras, Noemí Escalante, murió el pasado 19 de octubre debido a que no recibió atención médica oportuna. Desde esa fecha, los normalistas han realizado protestas para pedir la destitución del director y una mejoría en la infraestructura y servicios de la escuela, incluyendo atención médica. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.